La limpieza del canal de Villa María, en este momento estamos pasando lo que es la calle Lago Pulafken. Seguimos con la profundización, la limpieza y profundización del canal para obviamente que funcione mucho mejor el drenaje a la hora de que haya, digamos, alguna lluvia sobre la ciudad. Este ya es más o menos la quinta semana en la que estamos trabajando con una máquina que es una excavadora y los dos camiones que hacen el transporte del material que nosotros hemos ido sacando de aquí del canal. Hemos encontrado diversas cantidades de residuos, mucha cantidad de residuos voluminosos, hablamos de colchones, cocinas, termotanques, de todo un poco, digamos, mucha cantidad de cubiertas y también nos tocó en gran parte encontrar residuos domiciliarios, que bueno, que también, digamos, es una pena que nosotros tengamos que sacar este tipo de residuos de un arroyo que desagua en el río, ¿no es cierto? En cuestión de cantidades, más o menos, estamos sacando alrededor de 1.200 toneladas semanales porque estamos moviendo entre 20 y 25 bateas diarias de sedimentos y de residuos, a lo cual, bueno, estaremos alrededor de las 6.000, 6.500 toneladas que hemos ya movido en lo que va del tramo de la limpieza del canal. ¿Cuándo van a terminar? Y nosotros tenemos más o menos pensado dentro de 10 a 15 días, si va todo en condiciones, dentro de 10 a 15 días ya estaríamos culminando.